¿Dónde vine yo? Dios creyó el mundo, incluyéndolo a usted. En el principio, todo era bueno, exactamente como Dios lo hizo. Pero ahora, todos nosotros tomamos males decisiones y cometemos actos equivocados. Vivimos en su mundo, pero seguimos nuestro propio camino. Estamos destituidos de los estándares de Dios, y por eso somos culpables. La luz vino al mundo, pero la humanidad prefirió las tinieblas a la luz. Juan 3.19 Todos queremos sentirnos bien con nosotros mismos, pero solo experimentamos el verdadero sentido cuando nos conectamos con nuestro Creador. La gente trata de buscar su camino a Dios de muchas maneras, pero estos esfuerzos siempre fracasan. Nuestros pecados son una barrera entre Dios y nosotros. ¿Por qué estoy aquí? Dios lo ama a usted profundamente, y Él quiere que usted lo ame también. Usted está aquí por su amor y deseo de tener una relación personal con usted. Lo que no puede ser a través de su propio esfuerzo, Dios elijo Jesús. Lo hizo al venir al mundo a morir en la cruz por usted. Él tomó el castigo por su pecado, y así Jesús se hizo el camino entre Dios, el Padre, y usted. Todos nuestros propios esfuerzos para restaurarnos a nosotros mismos para Dios son vacíos y sin valor. Cosas como la religión, moralidad, autosuperación, filosofía y obras buenas, todas estas cosas son como escalones podridos en una escalera. Ahora, fracasan porque Dios es santo y perfecto, y nosotros no. No importa qué tanto lo intentemos. El único camino a Dios. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie llega al Padre sino por mí. Juan 14, 6. La sangre derramada de Jesús fue la única manera que proveyó Dios para que fuésemos restaurados a Él, para cortar la distancia entre Dios y nosotros, y es la única forma que acepta a Dios. Y Dios comprobó que aceptó la muerte de Jesús como la única manera para restaurar nuestra vida, porque resucitó a Jesús de entre los muertos. Así que Jesucristo es el único camino para que lleguemos al Padre. ¿A dónde voy? Jesús nos invita, pero nos advierte también. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rechaza al Hijo no sabrá lo que es esa vida, sino que permanecerá bajo el castigo de Dios. Juan 3, 36. Si no encuentra su camino a Dios a través de Jesús, nunca conocerá a Dios personalmente, y su vida no tendrá valor que permanezca. Cuando muera, estará separado de Dios por toda la eternidad. La Biblia lo llama el infierno. Pero si acepta a Jesús como su Salvador, tendrá una relación personal con Dios y vivirá con Él para siempre. La Biblia lo llama el cielo. ¿En qué dirección va? Eso depende de su relación con Jesucristo. Escoja la dirección de Dios a través de Jesús y tendrá una relación con Él ahora mismo, y disfrutará vida eterna con Él para siempre en el cielo. Si escoge cualquier otro camino, nunca conocerá la paz con Dios mientras viva aquí en la tierra. Nunca tendrá una relación con Dios y nunca experimentará la vida eterna con Dios cuando muera. Jesús dijo en Juan 5.24 Ciertamente les aseguro que el que oye mi palabra y cree al que me envió tiene vida eterna y no será juzgado, sino que ha pasado de la muerte a la vida. ¿Cómo puedo encontrar el camino a Dios? Hay tres pasos que tomar. Primero, admita que usted es pecador y vuelve de su pecado como dice en Juan 8.11 Luego, como dice en Juan 1.29 Tiene que creer y tener la fe que Jesús murió en la cruz. Él mismo tomó el castigo por su pecado y se levantó a conquistar la muerte. Por fin, solo pida y reciba a Jesucristo como su Señor y Salvador. Dice en Juan 1.12 Aquí está una oración que usted puede usar para recibir a Jesucristo como su Salvador. Es solo una oración de sugerencia y las palabras exactas no son importantes. Lo que sí es importante es la actitud de su corazón. Señor Jesús, gracias por enseñarme cuánto te necesito. Gracias por morir por mí en la cruz. Por favor, perdóname por todas mis fallas y mis pecados del pasado. Hazme limpio y ayúdame a comenzar de forma fresca contigo. Ahora te recibo en mi vida como mi Señor y Salvador. Ayúdame a amarte y servirte con todo mi corazón. Amén. Jesús dijo en Juan 6.37 Al que a mí viene, no lo rechazo. Su destino, un comienzo nuevo. Ser un cristiano abarca completamente una nueva vida. Puede comenzarla ahora mismo. Lea una porción de la Biblia cada día. Ore diariamente y habla con Dios como si hablara con un amigo íntimo. Únese con la iglesia local donde se enseña la Biblia. Llévese consigo una porción de la palabra de Dios. Comparta su fe en Cristo con otros. Que su vida sea verdaderamente cambiada de ahora en adelante. Y que seamos los primeros que le dan la bienvenida a la familia de Cristo.